el palacio nacional una imponente edificación terminada en 1933 que en ese entonces funcionaba como el palacio de justicia aquí en pleno centro de medellín ahora es un centro comercial que alberga en el piso 3 4 y 5 un secreto que ya no es tan secreto aquí hay una galería de arte abierta a todo público eso es el ingenio jose de nao que saca con nosotros jose cuéntenos más acerca de esta maravillosa idea mira el palacio nacional sabemos que es un icono de la ciudad de medellín es un edificio emblemático y hace dos años cumplimos ahora en noviembre surgió la idea traje la idea acá a la presidencia que se asciende el portal de crear aquí galerías de arte sobre todo en el quinto piso la idea gustó mucho arrancamos inmediatamente uno de los procesos que tenemos en colombia es la falta de espacios para sobre todo para el arte y la cultura y después de del tema de pandemia muchas galerías cerraron porque quebraron entonces necesitamos esos espacios y aquí se crearon esos espacios para el arte y para los artistas entonces en el cuarto piso en los artistas abrieron su propio espacio su galería personal donde también ejecutaban las obras como taller y eso fue muy novedoso porque la gente puede encontrar 45 50 artistas en su galería además los veía lo podía ver pintar e interactuar con ellos jose qué significa para ustedes estar acá en un edificio que tiene tanta historia y acá en plena centralidad de medellín este es un palacio que en su momento fue diseñado por el por el arquitecto agustín goberts y que acá los artistas y la gente son felices porque porque tienen esa entorno del arte que se mezcla con las mismas características del edificio o sea los arcos los acabados del edificio como tal uno encuentra aquí que muchos de los turistas dicen bueno estamos en europa estamos en viena estamos en parís entonces eso ha hecho que toda esta mezcla del edificio con los artistas y con el arte sea una una mezcla muy muy productiva para ambas partes que se encuentra la gente cuando viene aquí a la galería a ver lo primero es que desde la entrada uno encuentra unas esculturas de cuatro metros engalandando la entrada del palacio nacional luego al ingresar al palacio encuentran una cantidad de temas diferentes se encuentra paisajes se encuentra abstractos se encuentra arte moderno espera arte contemporáneo entonces está toda esa riqueza de las escuelas que componen nuestra composición de artistas nacionales en sus diferentes temáticas aquí hemos tenido artistas como rodíguana de betancur que tenemos obra salvador arango sahar hemos tenido como de todas las generaciones del arte colombiano más o menos aproximado cuántas personas diarias entran mira acá tenemos un promedio visitas entre las cuatrocientas ochocientas personas diarias se volvió el sitio donde los los guías turísticos traen a los turistas internacionales desde esas visitas el 60 70 por ciento son turistas extranjeros y ese la la impresión que se llevan cuando entran porque no creían poder encontrar un espacio de estos con esta riqueza cultural en nuestro país en colombia como los artistas pueden ser parte de este proyecto nosotros tenemos unas salas en el cuarto piso donde damos espacios a artistas que tienen una obra que tienen un trabajo también tenemos ese espacio para estudiantes de la nacional de la de antioquia y de diferentes municipios aquí han expuesto artistas de la ceja de marinilla del retiro de fredonia o sea hemos hecho esa interacción porque además lo que hemos querido es también que esos artistas empiecen a tener sus primeras muestras individuales y también puedan codearse con las grandes artistas como los que hablábamos hemos querido que esa mezcla de los artistas puedan hacer enriquecer sobre todo el patrimonio cultural de acá del palacio pero también el conocimiento de la gente que nos visita este espacio se encuentra en pleno centro de medellín donde hay 100 salas de arte y además puedes tomarte un cafecito esto esta formación vuelve al centro porque el consejo somos tú y yo